La relación causal definitiva entre papiloma virus humano y cáncer de cervix ya está harto determinado del PBH en el CA de cervix y dentro de ellos el PBH, el serotipo 16 y el serotipo 18 son los que están principalmente ligados al CA de cervix Estos son los de, mencionan ahí más del 70% porque son los de alto riesgo para CA de cervix porque también hay otros de moderado riesgo actualmente La clasificación de PBH se ha dividido ya en tres grupos y mencionan también grupos con riesgo moderado para CA de cervix Antes había solo dos, alto riesgo y bajo riesgo Actualmente se habla también de un grupo de moderado riesgo Pero los de alto riesgo siempre 16 y 18 Incluso las vacunas que se están aplicando las que está usando el ministerio son vacunas para el 16 y el 18 Y tiene mejor, las vacunas tienen mejor resultado y mejor es esto, prevención que hay una vacuna tetravalente que incluye el 16 y el 18 pero también incluye otros tipos de, otros serotipos La 16 y el 18 que comercialmente es la cervix ha tenido mejor resultado que la tetravalente que es la comercial cardacil La tasa de infección por PBH en mujeres es alrededor de 40% entre 20 a 29 años Hay en algunos casos la curva epidemiológica de infección por PBH tiene un segundo pico alrededor de los 60, 65 años en algunos grupos poblacionales que aparentemente puede ser por, bueno, mujeres mayores de 60 años que tienen parejas nuevas o que su sistema inmunológico ya permite la aparición de lesiones que ha tenido ahí durante años o reservorio de virus que ha tenido ahí durante años No se explica muy bien pero, bueno, pues se menciona esa segunda curva alrededor de los 60 o 65 años También es necesario mencionar y poner en conocimiento a las pacientes que en algunos casos la remisión puede ser espontánea y hay una remisión total es decir, pacientes que ya presentan lesión por PBH o presencia del PBH puede espontáneamente el virus desaparecer y ya no estar produciendo lesiones en la paciente Eso en el 90% en las mujeres inmunocompetentes en el curso de dos años después de diagnosticar la lesión y sobre todo y preferentemente en pacientes que tienen lesiones de tipo o sea, displasia leve o displasia moderada Hasta displasia moderada es harto frecuente la desaparición de la lesión o la resolución espontánea Por eso en pacientes que tienen, por ejemplo según el papanicolado o la biopsia cuando se necesita tienen algún tipo de lesión de displasia leve o moderada es necesario mencionarles que por ejemplo, si fuera un NIC1 simplemente hay que hacerle seguimiento cada seis meses y esto, si fuera un NIC2 ya dependiendo del bueno, el tratamiento es diferente en un caso de un NIC2 El desarrollo del cáncer invasivo desde la adquisición de PBH hasta, bueno, la aparición ya del cáncer invasivo demora aproximadamente 20 años es decir, la historia natural de la lesión o del cáncer desde que empieza la adquisición del virus hasta que se manifiesta como cáncer demora 20 años Se acostumbra decir que entre un nivel y otro es decir, entre un grado de lesión y otra es alrededor de 5 años El screening puede empezar con papanicolados en el curso de 3 años o en los 3 primeros años después del inicio de relaciones sexuales o a los 21 años en esto no hay todavía un consenso que fije las las normas generales para el screening de cáncer de cuello uterino Este criterio que menciona empezar el screening con papanicolado en el curso de los 3 primeros años de iniciar las relaciones sexuales o a los 21 años es de un grupo diferente al grupo de la del EICO American College de Ginecología Obstetricia que sugiere el el papanicolado para screening apenas se inicie las relaciones sexuales o a los 18 años Estos dos parámetros que ponen ambos grupos de 21 años o 18 años lo hacen para pacientes que no han empezado actividad sexual o sea pacientes según la EICO o según el otro grupo que no hayan tenido inicio de actividad sexual máximo hasta los 21 años deberían de todas maneras hacerse el papanicolado esto porque hay un porcentaje muy pequeño pero de todas maneras existe de pacientes que desarrollan sea de cervix sin haber tenido relaciones sexuales hay estudios que han hecho en mujeres vírgenes que han encontrado la incidencia es muy baja es muy escasa pero aún así han encontrado pacientes con ese tipo de problemas sin haber tenido relaciones sexuales y por tanto el límite de edad para el screening de papanicolado no es claro otro problema con el papanicolado es su sensibilidad ya está demostrado que la sensibilidad del papanicolado no es la mejor para hacer una prueba de screening y esto porque el momento en el que apareció el papanicolado era una prueba que bueno pues era novedosa había demostrado cierta utilidad y el diseño del estudio que se empleó originalmente para el papanicolado tenía algunos errores y no las conclusiones a las que ellos llegaban que tenían que ser un papanicolado cada año durante tres años seguidos para tener una sensibilidad de cerca del 95% o más no era tal había algún error ahí y la conclusión por tanto no era válida y bueno ya se ha demostrado que el papanicolado es una técnica de screening que no tiene sensibilidad muy muy buena hay algunos reportes que mencionan incluso una sensibilidad de hasta 40% lo cual es muy baja para que sea utilizada como una prueba de screening hay algunas otras técnicas que han ido apareciendo a lo largo del tiempo por ejemplo la inspección visual con ácido acético que aparece alrededor de los años 70 pero que no tuvo difusión y no se usó ampliamente y que se ha vuelto a retomar hace algunos años y que se ha demostrado tener una sensibilidad mejor que la del papanicolado entonces esta inspección visual con ácido acético es promovida principalmente en lugares donde el acceso al papanicolado es difícil y sobre todo en países en vías de desarrollo por ejemplo en China India y en algunos países de Centroamérica se hicieron algunos estudios pilotos acá en el Perú la inspección visual con ácido acético si se aplica también y se hace sobre todo en zonas del oriente de la selva peruana el problema de la inspección visual con ácido acético es la baja especificidad y eso debido a que bueno es un poco operador dependiente dado que la especificidad va a mejorar con la práctica de quien realiza el procedimiento este procedimiento de inspección visual con ácido acético tiene dos resultados o positivo o negativo entonces es la interpretación de los cambios que se ven con el ácido acético los que van a tener que interpretarse entonces por la poca práctica a veces hacen mala interpretación de los resultados bien el intervalo entre un papanicolau y otro es una decisión clínica basada en factores de riesgo para para sugerir la la frecuencia con que se realiza el papanicolau va a depender como menciona ahí de los factores de riesgo de la paciente si es una paciente que tiene varios factores de riesgo para para que haga cáncer de cervix o haya lesiones o o tenga infección por papiloma virus entonces es una paciente que va a ser sometida a una frecuencia mayor de papanicolau que otra que no no tenga esto mucho riesgo ¿no? para contraer la infección por el pdh pero sin embargo hay algunos estudios que mencionan las sugieren el papanicolau cada tres años ¿no? y al someter esa sugerencia a pacientes mujeres que son personal de salud médicos ellas a pesar de que tienen el conocimiento de que el papanicolau se puede hacer cada tres años si tiene bajos factores de riesgo aún así se lo practican anualmente ahora la baja sensibilidad del papanicolau explica también en parte la aparición de pacientes o pacientes que se les diagnostica por ejemplo un NIC2 NIC3 o un CEDA in situ y que su papanicolau anterior en algunos casos un año antes ha salido negativo todos estos argumentos hacen mención a que con refuerza la idea de que el papanicolau no es una buena prueba o no es la mejor en algunos casos para hacer screening de CEDA de CERVIC han aparecido algunas como digo la inspección visual con ácido acético o la inspección visual con luvol y ácido acético también que van a mejorar un poco la sensibilidad hasta el 45% de resultados de papanicolau tienen resultados falsos negativos el American College recomienda el uso de la citología cervical es decir el papanicolau y evaluación con ADN y PbH es decir PCR para PbH para determinar el serotipo que tuviera la mujer si es que estuviera infectada ¿no? pero tampoco es es algo que sea que esté ya normado o que se use ampliamente o de manera general para screening ¿no? se recomienda si es que la paciente tiene sobre todo un papanicolau alterado realizar la la determinación del serotipo con el que la paciente puede estar infectada en Estados Unidos dice los datos han demostrado que la prueba de PbH sola para el cáncer de cervix carece de gran especialidad dada la alta prevalencia en la población general bueno eso es lo que menciona ahí como dato cuando se tiene el diagnóstico de C.A. de cervix o bueno ¿cómo hacemos el diagnóstico de C.A. de cervix o alguna lesión a nivel de cervix? hacemos uso del papanicolau y del examen pélvico ¿no? el examen ginecológico es decir sobre todo la especuloscopía la visualización del cervix además del papanicolau en algunos casos vamos a tener la paciente presenta algún tipo de lesión a nivel de cervix lesiones que por sus características y por algunas manifestaciones clínicas como sangrado postcoital o algún de ese tipo de molestias van a tener alta sospecha de que sea una lesión premaligna o lesión maligna entonces puede ser que el papanicolau no salga negativo pero si la sospecha por las características de la lesión es alta de algún tipo de lesión premaligna o maligna en esos casos debemos de todas maneras indicar algún tipo de estudio de mayor nivel ¿no? en toda paciente con un papanicolau anormal en toda paciente con un papanicolau anormal se debería indicar como paso siguiente una colposcopía que generalmente está ligada a una biopsia ¿no? la colposcopía nos ayuda en el sentido de que va a permitir algunas la visualización de algunos cambios a nivel de cuello por las sustancias que se usan pero también nos va a permitir hacer una biopsia dirigida ¿no? por los mismos cambios que se producen en el tejido a nivel del cerebro el examen pélvico cuando la paciente ya tiene algún compromiso tumoral o alguna extensión de la lesión también nos va a ayudar a determinar en algunos casos el estadio el tacto rectal también es importante cuando haya sospecha o ya esté determinado el diagnóstico para precisar clínicamente digamos el estadiaje de la lesión neoplasica inicialmente cuando la paciente tiene lesiones premalignas o hasta un sea in situ normalmente no van a haber molestias que sean características de lesiones a nivel de cerebro ¿no? los síntomas de cáncer invasivo recién ya son los que van a dar una sospecha inicial de algún tipo de lesión a ese nivel ¿no? pero cuando ya empieza a tener sintomatología como ven es cuando ya tienen estadios avanzados en este caso ginecaragia anormal generalmente poscoital leucorrea o dolor pélvico cuando ya hay algún compromiso de la zona pélvica el papá Nicolau según el sistema Betesda del año 2001 establece dos tipos de diagnósticos las lesiones intraepiteriales de bajo grado y las lesiones intraepiteriales de alto grado es lo que anteriormente bueno era displasia leve displasia moderada y displasia severa el IE de bajo grado incluye o incluye pues a una displasia leve en cambio el de alto grado incluye a displasia moderada y displasia severa la biopsia de cervix nos da un diagnóstico histológico el diagnóstico histológico menciona como como diagnósticos las lesiones por Nic1 Nic2 y Nic3 que está referido al nivel o a la profundidad de compromiso o de lesión del papiloma en las diferentes capas de cervix en cuanto a la al sea de cervix podemos mencionar algunos el manejo en caso de estadios tempranos o estadios avanzados en estadios tempranos vamos a el tratamiento generalmente es una histereotomía radical y una linfadenectomía pélvica que se realiza para tener un criterio o una definido el estadiaje de la paciente adicional a este tratamiento quirúrgico también se menciona el tratamiento con radiación y quimioterapia en estadios avanzados son considerados a partir del estadio 2B al estadio 4A y en estos casos ya se usa radiación y quimioterapia y sobre todo cuando son estadios más avanzados en algunos casos solo se usa quimioterapia como paliativo ya no se sabe que no va a haber tratamiento no hay mucha la esperanza de resultados que lleguen a la paciente la tasa de sobrevida a los 5 años es de 100% si es que se encuentra una paciente o se le diagnostica en estadio 1A y la tasa de sobrevida a los 5 años para un estadio 4 es de 5 a 15% desde luego el pronóstico de la enfermedad es afectado por el subtipo histológico por la edad de la paciente y por la presencia de otras de algunas patologías que puedan complicar el estado general de la paciente algún comentario en la parte de la ciudad de cervix el cono o lip se usa preferentemente cuando tienes lesiones de tipo NIC2 por ejemplo en las que tú puedes de manera ambulatoria realizar una resección de la zona que está lesionada actualmente hay algunos tratamientos que proponen el cono frío para un por ejemplo un NIC3 o incluso hasta un sea in situ no mencionan la necesidad de histerectomía hasta hace algunos años se mencionaba la necesidad de una histerectomía en caso de un NIC3 o sea in situ pero actualmente hay algunas tendencias que con un cono frío puede ser suficiente para erradicar pero siempre cuando se hace ese tipo de intervenciones tienes que revisar o cuando el patólogo revisa si es que los bordes de la lesión o del tejido que se ha extraído están libres de lesión porque si no fuera así el tratamiento tiene que ser de todas maneras de otro tipo cuando hacen su rotación de gineco pueden o hacen la inspección visual con ácido acético no regularmente no y no es muy complicado miren si ustedes si tienen todavía tiempo todavía tienen tiempo de hacerlo en alguna paciente el ácido acético que se usa es el que se vende comercialmente el porcentaje de dilución es de 3 al 5% y el que se comercializa es de 5% yo les sugeriría que no usen el del hospital porque por ejemplo el que se usa acá en el hospital ya está diluido es el que se vende comercialmente pero está más diluido o sea no van a encontrar cambios con gláceo acético que se usa que se tiene en el hospital ¿no? o sea si tienen por ahí en alguna paciente vean y sobre todo si es que tienen pacientes que ya tienen el diagnóstico de algún tipo de displasia para que puedan ver efectivamente cambios y reconocer que cambios produce el ácido acético a nivel de tejido ¿no? eso si es importante porque en la parte cuando ya le va a tocar hacer serum si pueden esto aplicarlo en pacientes en las que tengan algún grado de sospecha ¿no? y tener digamos una mejor idea o un o considerar mejor su diagnóstico bien respecto al cáncer de ovario el cáncer de ovario es la quinta causa de muerte en mujeres de manera general la mayoría de pacientes afectadas por cáncer de ovario son mujeres en edad posmenopáusica ¿no? y el mayor número de casos se da en pacientes entre 50 a 75 años ahora esto no dice que sea exclusivamente en mujeres de esa edad puede darse también en mujeres de edades menores los tumores de ovario se van a dividir en tres categorías principales tumores de células epiteliales tumores de células germinales y tumores del estroma de los cordones sexuales ¿no? de estos tres los más frecuentes o los más comunes son los tumores de células epiteliales la división la clasificación de los tumores de ovario los divide de la siguiente manera dentro de los tumores de células germinales están el germinoma el tumor del seno endodérmico el carcinoma embrionario poliembrioma coriocarcinoma teratoma puede ser teratoma inmaduro teratoma maduro sólido o quístico teratoma monodérmico o muy especializado con sus divisiones también otras de estroma ovárico carcinoide ovárico de carcinoide otros o las formas mixtas que incluyen la mezcla de estos tipos previos mencionados acá arriba dentro de los otros grupos están de los tumores de ovario están los tumores formados por células germinales y derivados del cordón sexual el gonadoblastoma y el tumor mixto de células germinales y el estroma del cordón sexual la mayoría de los los cánceres de ovario se originan de la superficie epitelial de la superficie celómica la mayoría de estos de estos cánceres de ovario se diagnostican en estadios tardíos a diferencia de otros que puede ser más temprano la mayoría se diagnostican en estadios tardíos los tumores de células germinales conforman del 20 al 25 por ciento de todos ellos y consisten en una o tres capas de las capas criminales puede ser solo de ectodermo mesodermo o endodermo o más de una capa estos son más frecuentes en mujeres de 30 años o menos y son diagnosticados frecuentemente en estadios tempranos a diferencia de los otros los de los epiteriales que eran en estadios más tardíos y frecuentemente son de presentación unilateral debido a la edad de afectación hay que considerar la presentación de la la preservación de la fertilidad debido a esta edad que es generalmente edad reproductiva hay que considerar la preservación de la fertilidad y tratar de conservar lo que sea posible del hogar cuando se tiene que intervenir periódicamente tumores de estroma gonadal son el 6% de todos ellos estos tumores a veces se crean hormonas sexuales esteroides y pueden causar diferentes tipos de alteraciones pueden causar amenorrea pueden causar sangrado vaginal irregular o también pueden causar pubertad precoz el tumor de células grasas y gonadoblastoma es muy raro y tiene menos del 0.1 de todas 0.1% de todas las neoplasias de ovario para hacer un screening del CEA de ovario no hay ninguna medida bueno que se aplique a la población general ¿no? normalmente el CEA de ovario se va a sospechar cuando se encuentren algún tipo de masas anexiales con algunas características y va a depender en buena cuenta de los datos que se tengan epidemiológicamente sobre todo la edad de la paciente y las características en algunos casos que pueda brindar la ecografía para poder determinar la benignidad o malignidad de las lesiones de ovario por ejemplo en la ecografía en la ecografía son características que pueden implicar malignidad el que el quiste o la tumoración de ovario tenga compartimentos esté tabicada que los tabiques sean de un grosor mayor a 2 milímetros que tenga excresencias hacia la parte interna de la superficie del ovario y si le aplicamos Doppler vamos a encontrar que el índice de resistencia va a estar disminuido y con por la neovascularización que se va a presentar el CA125 también se menciona como uno de los marcadores de tumores de ovario pero el problema del CA125 es que se eleva fácilmente con muchas patologías entonces no va a ser así muy sensible para el diagnóstico de tumores de ovario y tenemos que combinar el resultado del CA125 con otros hallazgos que tengamos de cada paciente un estudio en el que se encontró que el CA125 la ecografía y los exámenes periódicos de rutina no redujeron la mortalidad de cáncer de ovario o sea que igual esto ha permitido que en algunos casos con otros estudios que no se apliquen como en el cáncer de cervix técnicas de screening para descartar cáncer de ovario y también que los estadios de detección sean en algunos casos ya muy tardíos aunque la detección sea en estadios tempranos no se consigue tampoco la disminución de la mortalidad en la historia clínica se debería enfocar en riesgos genéticos y una detallada historia familiar el riesgo promedio de una mujer de tener cáncer de ovario a lo largo de su vida es de 1 en 70 y una historia familiar positiva como antecedente de cáncer de ovario incrementa el riesgo de este en los pacientes si es que tiene un familiar de primero o segundo grado el riesgo en la paciente con cáncer de ovario bueno el riesgo de la paciente se puede incrementar hasta en 3 veces otro de los factores de riesgo se basan en la hipótesis de la ovulación incesante entonces la hipótesis menciona que en los ovarios que no han tenido reposo a lo largo de su vida de la vida reproductiva de la mujer están expuestos a con cada ciclo ovulatorio tener alteraciones en en los en el ovario y que eso pueda permitir la aparición de tumores a ese nivel a cuanto mayor esta hipótesis menciona que cuanto mayor el ciclo ovulatorio mayor riesgo de alteraciones en el ovario y si tiene menos ciclos tiene menos riesgo también esto sirve como argumento para mencionar que los anticonceptivos orales al impedir o al inhibir la ovulación y tener como un estado de reposo a los ovarios entonces van a poder prevenir la aparición de cáncer de ovario en las pacientes que sean usuarios de anticonceptivos orales estas son algunas causas que pueden elevar el CA-125 algunas condiciones benignas y otras malignas dentro de las benignas podemos mencionar tumores sólidos y quísticos benignos de ovario los biomas uterinos estados de endometriosis o de adenomiosis también van a producir elevación del CA-125 inflamación pericárdica pleural peritonal adherencias a nivel abdominal peritonitis y las enfermedades hepáticas eso dentro de las condiciones benignas dentro de las condiciones malignas el cáncer de ovario cáncer metastásico al ovario también va a producir elevación cáncer endometrial metastásico cáncer satirical metastásico vario metástasis cáncer de mama cáncer de páncreas cáncer gastrointestinal cáncer de pulmón y discrasia en células plasmáticas entonces hay condiciones como ven varias benignas y otras malignas que van a producir alteración a nivel de resultado del CA-125 y el valor el punto de corte para el CA-125 se considera 35 ¿no? 35 ¿no? bien acá factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de ovario tienen riesgo incrementado las pacientes que tienen ovulación ininterrumpida que no han tenido por ejemplo embarazos no han usado anticonceptivos pacientes nulíparas pacientes con menarquia temprana o menopausia tardía y la exposición a dietil estilvestrol el dietil estilvestrol es un estrógeno que tiene bueno algún efecto a nivel de mama diferente al efecto que pueda presentar en ovario o en múteo ¿no? tienen riesgo disminuido pacientes con múltiples embarazos porque al tener varios embarazos su ovario ha estado también en mucho tiempo en reposo tempranamente su primer embarazo en embarazos que es antes en pacientes digamos que es antes a edad temprana adolescentes con menopausia temprana también pacientes con lactancia y con el uso de anticonceptivos orales factores de dieta o de ambiente que van a elevar el riesgo para el cáncer de ovario la exposición al albesto la vida de la sociedad industrial la obesidad el consumo de leche carne o dieta con alta ingesta alta cantidad de grasas disminuyen el riesgo dietas vegetarianas dietas con alto contenido de vitamina D la exposición a la luz solar drogas antiinflamatorias el uso de drogas no esteroideas antiinflamatorios aines la ligadura de trompas el LTV es un factor para disminución de la de riesgo en cáncer de ovario y no tiene ninguna influencia la terapia de reemplazo hormonal crisis de ovario persistentes el uso de tamoxfeno acetato medroxiprofisterono la mayoría de cánceres de ovario son diagnosticados en estadios avanzados los síntomas iniciales son igual que en el cáncer de cervix y en específicos no va a haber alguna manifestación característica o típica que nos haga sospechar por esa molestia que presenta la paciente que esta tenga seradio ovario los síntomas iniciales como este son específicos y son atribuidos o también compartidos por patologías benignas de tipo gastrointestinal genito urinario o ginecológico la capacidad para detectar masas anexuales por el examen bimanual es limitada es decir cuando se examina a la paciente con el examen pélvico el examen ginecológico bimanualmente muchas veces los ovarios si tuviera lesión por el tipo de tamaño por el tamaño de las lesiones no se van a poder detectar fácilmente en otros casos por lo que son muy móviles tampoco se va a poder detectar fácilmente entonces si hay sospecha de alguna forma de que hay alguna lesión de ovario entonces sería necesario pedir algún el examen auxiliar que es más conveniente la ecografía transvaginal y el objetivo principal en la evaluación diagnóstica de las masas anexuales es excluir la malignidad si se logra determinar la presencia de una masa anexual como digo por su tamaño entonces en algunos casos si es suficientemente grande y fácil de evaluar entonces lo principal es en una masa anexial descartar que no haya criterios de malignidad ahora esos criterios de malignidad van a incrementarse si es que la paciente tiene factores de riesgo es una paciente senulípara de edad avanzada o con algunos otros más la ecografía transvaginal es la técnica de imagen más costo efectiva y más segura para el diagnóstico de cáncer de ovario como les digo hay algunas características ecográficas que van a permitir la sospecha de malignidad en esas masas anexiales la tomografía computarizada y la resonancia magnética también se pueden usar para el diagnóstico pero no no va a a brindar mayor información ni tampoco va a tener mejor sensibilidad que la ecografía transvaginal para el diagnóstico pero si son útiles la tomografía y la resonancia por ejemplo para la planificación quirúrgica es decir para determinar cuál es la técnica que se va a usar para estadificación y sobre todo para el seguimiento de la enfermedad ¿ya? cuando tenemos pacientes con diagnóstico deseada de ovario y vamos a tener que pedir algunos exámenes de laboratorio vamos a hacer uso por ejemplo del morama completo sea 125 que ya se mencionó pruebas metabólicas para descartar las otras patologías BHSG y alfa-fetoproteína que son algunas que están comprometidas en algún tipo de estos y el diagnóstico de C.A. de ovario requiere de una exploración quirúrgica completa es decir cuando se expone a la paciente a la extirpación de la tumoración de ovario y si ya hay criterios de malignidad la exploración que se debe hacer de la cavidad abdominal y la cavidad pélvica tiene que ser suficiente para que se pueda evaluar adecuadamente y sobre todo determinar su estadiaje de manera adecuada en mujeres que ya tienen paridad cumplida es decir tienen los hijos que desean tener y cuando se ha hecho adecuados procesos de estadiaje la técnica que se acostumbra a usar es una histerectomía abdominal total más salpingo o jorectomía bilateral y también se incluye la apendicectomía cuando hacemos una salpingo jorectomía unilateral o simplemente una histectomía de ovario cuando el tumor es de células germinales cuando el tumor es de células estromales en estadio 1 o cuando son tumores con bajo potencial maligno en esos casos no hay necesidad de hacer una cirugía muy ampliada ni que incluya más estructuras cuando ya se tiene el diagnóstico es conveniente también una cirugía citorreductora y quimioterapia y la tasa de sobrevida a 5 años para una paciente con sedia de ovario en estadio 1 es de 90% en estadio 2 de 80% en estadio 3 baja drásticamente a 15 a 20% y en estadio 4 es menor al 5% estos son algunas guías para diagnóstico de masas pérvicas en pacientes premenopáusicas menores de 50 años un CEA-125 mayor a 200 a diferencia de por ejemplo de pacientes ya posmenopáusicas que pedimos 35 siempre hablamos de un punto de corte para un CEA-125 un punto de corte de 35 pero si la paciente es premenopáusica el que tenga un CEA-125 mayor a 200 va a tener mejor sensibilidad que simplemente un 35% un 35 unidades si se encuentra asitis en la paciente premenopáusica hay evidencia de metástasis abdominal o a distancia por el examen o por algún otro estudio una historia familiar de cáncer de ovario o cáncer de mama en algún pariente de primer grado van a ser factores que digamos son criterios para considerar la malignidad en una masa anexial en una mujer premenopáusica en las pulmenopáusicas el CEA-125 si es suficiente que sea mayor de 35 bueno también va a tener el criterio de asitis las masas pélvicas fijas o modulares evidencia de metástasis a distancia o de algún otro cáncer de tipo familiar en el cáncer de endometrio en el cáncer de endometrio la mayoría de casos son de diagnóstico temprano el adenocarcinoma endometrial que representa dos tercios de los casos siendo el más frecuente de los tipos de cáncer de endometrio se hace su diagnóstico en etapas tempranas y es de buen pronóstico el carcinoma al igual que el adenocarcinoma endometrial también es de buen pronóstico luego los tipos más agresivos son el ceroso el de células claras o el de células escamosas que ocurren en mujeres de edad avanzada y sus diagnósticos en estadios tardíos con invasión peritoneal y también son los que más frecuentemente presentan metástasis la mayoría de casos de endometrio será de cáncer de endometrio se da en pacientes en edad posmenopáusica y los síntomas comunes son ginecorragia y un flujo vaginal crónico toda mujer posmenopáusica que presente algún sangrado genital debería siempre descartarse el cerado de endometrio así como cuando diagnosticamos una masa anexial lo primero es descartar malignidad en esa masa anexial igual cuando se tiene una paciente con un sangrado polmenopáusica con sangrado genital es obligatorio descartar un CA de endometrio ¿qué nos puede hacer sospechar de un CA de endometrio? la presencia de células glandulares atípicas en el papanicolado cuando se hace el papanicolado se toma muestra del exocérvix y también del endocérvix entonces cuando se toma la muestra del endocérvix la presencia de células glandulares atípicas ya puede bueno hacer sospechar de un cáncer de endometrio lo que debería obligar a descartar anormalidades cervicales o endometriales la presencia de estas células glandulares atípicas la hiperplasia endometrial puede ser de dos tipos puede ser simple o complejo y si es compleja puede ser con atipia o sin atipia la hiperplasia endometrial compleja y con atipia es digamos una predecesora de un cáncer de endometrio factores de riesgo para el carcinoma endometrial tenemos varios estimulación estrogénica crónica con repaso de estrógenos que no se usa ningún tipo de progestinas menopausia tardía o menarquia temprana nuliparidad anovulación tumores que producen estrógenos algunos factores demográficos como edad incrementada acá está el riesgo relativo de cada uno de ellos raza caucásica estado socioeconómico alto en Europa o en Norteamérica que sean procesos antecedentes de países europeos o norteamericanos cáncer endometrial como antecedente familiar algunas otras condiciones para el cáncer de endometrio condiciones médicas la diabetes méritus enfermedad de vesícula obesidad hipertensión o la terapia pélvica previa el síndrome de Lynch que es un síndrome no poliposis hereditario familiar un cáncer hereditario incrementa el riesgo de cáncer endometrial de cáncer de ovario y el de cáncer de colon para el diagnóstico de cáncer de endometrio la ecografía transvaginal es de mucha utilidad en pacientes posmenopáusicas que se les hace ecografía transvaginal el punto de corte para el grosor del endometrio es de 4 milímetros es decir pacientes con un grosor de endometrio mayor a 4 milímetros son pacientes en las que se tiene que obligatoriamente someter a otras pruebas para descartar patología de endometrio en pacientes posmenopáusicas posmenopáusicas ¿ya? había una discusión respecto al grosor de endometrio o 4 o 5 milímetros pero con con 5 milímetros ya la probabilidad de cáncer de endometrio es bien alta mayor del 90% entonces el punto de corte para como screening o para prevenir es 4 milímetros la biopsia de endometrio es la técnica estándar para el diagnóstico definitivo de cáncer de endometrio y la biopsia de endometrio puede ser practicada de más más de una manera antiguamente o hasta hace pocos años sin terapia sin terapia con terapia de reemplazo ya el grosor es mayor por encima de 6 milímetros con terapia en pacientes premenopáusicas el grosor del endometrio puede tener un máximo de hasta 14 milímetros ¿no? entonces si en las pacientes premenopáusicas o en edad fértil si el grosor del endometrio es mayor de 14 milímetros lo que diagnosticamos psicográficamente es un engrosamiento del endometrio ¿no? y eso nos obliga a descartar una hiperplasia endometrial ¿no? ya la manera de realizar la biopsia de endometrio hasta hace pocos años era haciendo dilatación más curetaje ¿en qué consistía la dilatación más curetaje? en que la paciente se le sometía a una dilatación mecánica ¿no? con dilatadores de cuello uterino que se iban aumentando progresivamente y después se hacía un legrado bióptico ¿no? en algunos casos el legrado bióptico si es que era fácil el cuello era permeable se podía hacer ambulatoriamente con una cureta de NOVAC y si no en salva de operaciones también con legrado bióptico pero ya con negra actualmente el equipo de AMEO el equipo que se usa para la aspiración manual endoterina también se puede utilizar para biopsias de endometria ¿no? y se pueden hacer también ambulatoriamente sin necesidad de hacer ni el legrado y bueno tampoco usar la cureta de NOVAC bueno en esos casos cuando se usa el AMEO lo único que se usa de diferentes es que se usa una cánula de 3 milímetros que no viene normalmente en el equipo de AMEO es una cánula que se vende separado que vende aparte pero si se puede usar para la biopsia de endometria el equipo de AMEO también en casos de pacientes que tienen CERA de endometria y metástasis el CEA de 125 se va a encontrar incrementado el tratamiento para pacientes con cáncer de endometrio va a ser la estereotomía abdominal total más salpingoforectomía bilateral los factores pronósticos para cáncer de endometrio están en el grado de invasión del miometrio tipo histológico la metástasis y el compromiso linfático hay que recordar que la vía de diseminación del endometrio es por contiguidad o sea simplemente por continuidad se va extendiendo hacia las estructuras vecinas la tasa de sobrevida del cáncer de endometrio a los 5 años es de 75% y varía según bueno de manera general y varía según los estadios de cada paciente si es un estadio 1 va a ser de 70 a 90% si es un estadio 2 de 50 a 80% estadio 3 de 30 a 70% estadio 4 es de 10 a 15% bien algunas algunas esto condiciones que se dan de manera particular en pacientes que están embarazadas y que tienen algún tipo de estas patologías neoplasia por ejemplo para pacientes gestantes con CA de cervix la incidencia de este tipo de situaciones es de 1 en 1000 hasta 1 en 10.000 o sea hay estudios que encuentran una incidencia más baja que otros pero va siempre entre rangos de 1 a 1000 a 1 en 10.000 ¿ya? esta patología el CA de cervix es la que se presenta con más frecuencia en pacientes gestantes dentro de las neoplasias ginecológicas se ha determinado que del 1 al 3% de las pacientes con CA de cervix están embarazadas al momento del diagnóstico o sea de todas las pacientes con CA de cervix las que están gestando es 1 a 3% más del 70% de las pacientes de CA de cervix gestando son asintomáticas o sea tampoco van a presentar molestias es por eso que dentro de los requisitos en las pacientes gestantes en primer trimestre debería hacerse el papanicolau ¿por qué preferentemente en el primer trimestre? porque cuando el papanicolau se hace en el segundo o tercer trimestre recuerden el cuello es un cuello ya más blando más friable a veces ha tenido varios episodios de vaginitis y es más fácil que al tomar el papanicolau sangre cuando la paciente está en primer trimestre el cuello todavía es un cuello medianamente consistente donde va a ser más fácil y con menos riesgo de sangrado la toma del papanicolau el diagnóstico definitivo del CA de cervix igual que en las pacientes no gestantes es igual que en las no gestantes también en las gestantes es la corposcopía y biopsia es decir en una paciente gestante con diagnóstico de CA de cervix o alguna alteración a nivel de su papanicolau ¿se podría hacer corposcopía? sí ¿se podría hacer biopsia? también la tasa de complicaciones de pacientes gestantes por biopsia de cervix es de 0.6% o sea no no es justificación las complicaciones para no realizar una biopsia en pacientes gestantes con sedia de cervix que meriten biopsia o sea se puede hacer corposcopía y también se puede hacer biopsia y una corposcopía con todas las sustancias que se usan normalmente es decir con ácido acético y con Lugol que es lo que se usa como mínimo ¿no? la distribución histológica de sedia de cervix en el embarazo son 85% lesiones escamosas 7 a 15% son adentro no carcinoma histológico de sedia de cervix bueno el tratamiento el tratamiento del sedia de cervix en una paciente gestante es el mismo que en una paciente no gestante de manera general ¿no? de manera general el tratamiento que se que se debe hacer según el estadio que la paciente tenga es igual que si no estuviera gestando el 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 problema en las pacientes gestantes la principal complicación está en pacientes con gestaciones por encima de las 20 semanas generalmente entre 25 a 30 semanas ahí hay mucha discusión porque si en menos de 20 semanas se le da el tratamiento que corresponde incluso se sugiere en algunos casos esterotomía con con útero ocupado ¿no? dependiendo de la de la edad estacional ¿no? pero el 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 la edad estacional de mayor discusión es entre 25 a 30 porque son son gestaciones que todavía están con con viabilidad y bueno pues esto digamos que tienen mayor expectativa de que llegue a término ¿no? que una que sea de menos de 20 semanas respecto al cidad de ovario en el embarazo la incidencia de masas anexiales es de 1 por cada mil partos ¿no? masas anexiales ahora de estas masas anexiales el 60% son chistos adenomas y teratomas maduros el 2 al 5% de las masas ováricas diagnosticadas durante el embarazo son malignas ¿ya? cuando el diagnóstico se 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 hace en el primer trimestre no se indica de manera inmediata cirugía simplemente se va a hacer una observación de esta masa hasta si se quiere operar o si es una masa que persiste ya a lo largo del embarazo persiste en el segundo trimestre en el segundo trimestre es cuando tiene más posibilidad de complicación y también menos posibilidad de aborto cuando la intervención se realiza en el primer trimestre la posibilidad de aborto es muy alta y eso hay que explicarle a la paciente y generalmente se opera en el primer trimestre si es que tiene una masa complicada es decir contorsión o algún otro tipo de complicación si no está complicada se posterga la cirugía para el segundo trimestre porque en el segundo trimestre la función del cuerpo lúteo ya no es muy importante va a intervenir la placenta entonces el riesgo de pérdida es mucho menor en pacientes con masas mayores de 6 cm de consistencia sólida que sean bilaterales o que persistan en el segundo trimestre son masas anexiales que se deben operar pero si la cirugía es una cirugía como digo electiva el momento de operar es segundo trimestre aproximadamente 30% de los tumores malignos de ovario durante el embarazo son de origen epitelial y cerca del 80% son de estadios 1 o 2 bien la quimioterapia si se tiende que indicar el inicio o el momento en que se debería aplicar la quimioterapia es después del diagnóstico en el momento más próximo tampoco se debería postergar no se han reportado complicaciones ni teratogenicidad en pacientes que reciben quimioterapia durante el segundo o el tercer trimestre de gestación los únicos casos que no necesitan manejo con quimioterapia son los tumores epiteliales 1A o 1B con grado de diferenciación 1 o 2 discriminoma estadio 1A o los tumores estromales con estadios en estadios iniciales después todos los demás que necesiten quimioterapia se le debería dar quimioterapia bien hasta ahí nomás la ¿tienen sus respuestas de los exámenes? a ver la primera parte la parte de obstetricia el primer examen en la pregunta 1 dice la principal causa de hemorragia del primer trimestre es la principal causa de hemorragia de hemorragia en primer trimestre es el aborto la causa más común de aborto temprano anormalidades ovulares patología ovular dice que dos tercios de los abortos son de causa ovular en relación en relación a las anomalías cromosómicas que se indican señale cuál no es causal de aborto poliploidías inversiones triploidías trisomías monosomías inversiones se menciona como respecto al aborto espontáneo y si se aceptan las siguientes afirmaciones excepto la gran mayoría se produce en las primeras 12 semanas más del 50% son debidas a anomalías cromosómicas su frecuencia se incrementa a partir de los 35 o 40 años su expulsión casi siempre está precedida por muerte del embrión o del feto y la última la diabetes aún controlada juega un papel importante no tiene participación la diabetes como causa de aborto medianamente la incidencia de aborto espontáneo es aproximadamente 10 a 20% ¿cuáles son las anomalías más frecuentes encontradas en abortos espontáneos? trisomías triploidías ¿qué anomalía uterina se asocia más a menudo con pérdida temprana del embarazo? el útero tabicado la amenaza de aborto se caracteriza por entre las alternativas sangrado vaginal sin modificaciones cervicales la otra sintomatología en amenaza de aborto es dolor pélvico dolor pélvico ginecorragia o ambos el aborto inevitable hay hemorragia vaginal dilatación de cuello también dolor abdominal bajo rotura de membranas también expulsión del tejido en aborto inevitable no cuando hay expulsión de tejido ¿cómo se llama? aborto incompleto o puede ser un aborto completo también ¿no? dentro de los mencionados ¿cuál de los siguientes constituye el mejor tratamiento para el aborto incompleto? ¿cuáles son las condiciones que permiten como tratamiento del ameo en el aborto incompleto? ¿cuándo indicamos ameo en una paciente con aborto incompleto? ¿la de edad gestacional máxima para indicar un ameo? 12 semanas ¿no? ya el estado de la paciente que no esté comprometido ¿no? si encontramos infección tampoco ¿no? le grabo ¿cuándo se hace manejo médico ahí está ¿cuándo se hace manejo médico del aborto incompleto? ¿cuál es el grosor de endometrio que nos sirve como punto de corte? 14 14 ¿no? con un endometrio menor a 14 se puede intentar manejo médico ahora ¿el 100% de pacientes con manejo médico van a ir bien? no hasta un 85% ¿no? a los 7 días por eso el control se debería hacer en una semana al uso de misoprostol claro en pacientes con aborto incompleto ¿no? en una gestante de 12 semanas en intacto vaginal cuyo uterino dilatado membranas íntegras y además dinámica uterina la diferencia en las membranas están íntegras en el inevitable digamos ya hay rotura de membranas y hay dilatación ¿cuándo hablamos de aborto frustro? ¿cuándo hablamos de aborto frustro? básicamente que ya no hay latido ¿no? pero el cuello es cerrado claro ¿no? no hay no hay modificaciones cervicales y la gestación ya no está activa retenido no el retenido implica tiempo ¿no? por lo menos 8 semanas claro por lo menos 8 semanas ahora ¿cómo determinamos las 8 semanas? si tenemos alguna ecografía inicial temprana donde la gestación está activa ¿no? y luego el momento en que se diagnostica el aborto ¿no? o por el tiempo de retraso menstrual también puede ser pero es mucho mejor una ecografía con una gestación activa de inicio ¿no? ahora el uso de la ecografía facilita un diagnóstico más temprano ¿no? y normalmente no encontramos muchos pacientes con aborto retenido es bien raro encontrar y las complicaciones del aborto retenido hay que tener en cuenta siempre las las complicaciones hematológicas ¿no? 6D y para eso pedir esto fibrinógeno ¿no? como paciente de 23 años de edad con 8 semanas de menorrea subfebril consagrado matinal moderado desde hace 4 días cuello uterino blando y cerrado útero de 10 centímetros 10,5 centímetros ovario izquierdo de 5 por 4 por 2 centímetros náuseas y sueño ¿cuál es su diagnóstico? ¿ah? tiene sangrado y no hay modificaciones en el cuello ¿no? y ese ovario izquierdo de 5 por 4 por 2 ¿qué opinión? ¿qué actitud debe tomar usted ante una paciente de 22 años con síntomas de shock dolor pélvico amenorrea de 2 meses y hemorragia vaginal control de pulso medio presión instaurar una vía propulsión de líquidos todas las anteriores el primer signo de muerte intrauterina en el embarazo temprano es ausencia de crecimiento ¿ok? ¿ok? ya la 11 la pregunta 11 la respuesta es la C la 12 es la A y la 13 es la E ya la 14 dice el primer signo de muerte intrauterina en el embarazo temprano es ¿es qué? ¿cuándo? ¿a partir de cuánto escuchas latido? ah ya pero usando ecografía bueno acá en todo caso lo que le falta a la pregunta es determinar lo que le faltaría a la pregunta sería determinar cómo es que están haciendo ¿no? porque clínicamente sería claro ¿no? con con doppler ¿no? por encima 12 semanas con doppler porque con ecografía si tienes un ecógrafo doppler con suficiente potencia de 3 milímetros ya encuentra latido ¿no? la 6 A bueno como le digo acá en todo caso lo que le falta a la pregunta es determinar de qué manera ¿no? o sea cómo es que se hace ese primer signo cómo se evalúa ese primer signo en este caso está mencionando como respuesta a la A en la 14 pero faltaría aclarar algunos detalles ¿no? bueno está repetida ¿no? la 14 y la 15 es la misma está repetida 16 la siguiente son causas frecuentes de sangrado del tercer trimestre de la gestación polipo endometrial de la respuesta a ver dentro de los de los en la pregunta 17 de los grupos de pacientes que se presentan ¿cuáles son las que tendrían más frecuentemente placenta previa? bueno viejas está referido a años ¿no? lo han puesto así no pasa ¿cuáles de esos cuatro grupos serían las que tienen más riesgo de hacer de presentar presenta previa? de ese grupo la que están ahí la multiparidad y las añosas ¿no? o sea las multiparas añosas en este caso la clave a multiparas viejas mayores añosas 18 cuando el borde de la placenta coincide con el borde del orificio cervical interno es placenta previa marginal ¿no? para placenta previa de inserción baja ¿cuántos milímetros de distancia de losis se requiere? milímetros 20 2 centímetros 20 milímetros ¿no? son factores que se asocian a placenta previa excepto no es un factor edad materna incrementada alta paridad cesárea previa gestación múltiple todos esos son factores que se asocian a placenta previa excepto la hipertensión arterial ¿no? el factor predisponente no asociado a la etiología de placenta previa es la multiparidad sí ¿no? edad materna avanzada también cicatriz operatoria uterina previa o endometritis anterior la que no está relacionada con placenta previa es la mola y la tibiforme en relación a la placenta previa ¿cuál es la afirmación correcta de las que se mencionan en el examen? la ecografía da un diagnóstico de certeza la ecografía transvaginal 100% de sensibilidad y la ecografía pélvica o transabdominal hasta 93% el abruptio placentae o desprendimiento prematuro de placenta se define como bueno separación anormal de una placenta normalmente implantada ¿cómo se llama eso? ¿cómo se llama eso? es un diagnóstico pero una placenta la causa vamos a buscar ese diagnóstico la causa principal de DPP es fibrinogenemia hipertensión toxemia trauma desconocida en algunas pacientes el DPP está asociado a hipertensión o a trauma ¿no? pero la mayoría de casos tiene un o sea un desprendimiento espontáneo no se precisa bien la causa en algunos casos como les digo si se va a precisar por el antecedente de trauma o por la por la otra vez el signo más elocuente y seguro del DPP es la hipertonía ¿no? o la rigidez uterina que se menciona acá de los siguientes no representa un signo de desprendimiento prematuro de placenta introducción del cordón umbilical en vagina útero globuloso si se presenta aumento del sangrado vaginal bueno puede presentarse también es poco frecuente pero si se puede presentar elevación del fondo uterino por eso en pacientes que con sospecha de DPP se hace una marca a nivel de fondo para ver si es que el fondo se eleva la elevación del fondo se interpreta con un aumento de la colección detrás de la placenta introducción del cordón umbilical en vagina y todas las anteriores con introducción del cordón umbilical en vagina cuando hay una rotura uterina que signos van a encontrar cuando hay rotura uterina que signos se encuentran que palpa ya se pueden palpar las partes rectales por abdomen que más como perdón ya en el caso de rotura uterina la paciente espontáneamente deja de tener dolor por las contracciones ¿no? porque las contracciones es por el el efecto que va desde el fondo del útero hacia el cervix ¿no es cierto? o sea es un triple gradiente otro otro signo es la elevación de la presentación al pacto vaginal ¿ya? bueno no siempre se va a evidenciar sangrado hacia el exterior porque como la cabeza ya está digamos esto ubicada ¿no? entonces generalmente la rotura es en pacientes con trabajo de parto entonces como la cabeza ya está ubicada en canal vaginal o en canal de parto va a impedir la salida del sangrado entonces puede haber sangrado hacia adentro ¿no? y bueno factores pacientes con factores de riesgo también hay que tener cuidado en caso de la posibilidad de una rotura uterina y los hallazgos en el depredimiento prematuro de placenta pueden consistir en todos los siguientes excepto es sencilla ¿no? convulsiones la complicación más temida del DPP la hipofibrinofinemia al planear el manejo de placenta previa se debería recordar lo siguiente la 27A la 27A ya pero digamos que dentro de las alternativas que te están presentando en esa pregunta ¿no? ¿no? es cool también ah, ya 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 y vos subir y no se nega ya bueno hay que en la 30 dice al planear el manejo de placenta previa se debería recordar lo siguiente menciona como respuesta a todas las anteriores la hemorragia inicial casi nunca es fatal la causa principal de pérdida perinatal con placenta previa de la prematuridad el examen vaginal a menudo precipita una hemorragia severa el examen vaginal se ha referido al tacto vaginal del otro examen de la parte gíneco el tumor más frecuente de aparato genital en nuestro país es que sea de cervix, es el más frecuente el cáncer de cervix se origina más frecuentemente en la unión escamo columnar es la zona más sensible de alteraciones a nivel de las células si me envían el correo de alguien para enviárselos y que lo repasen ustedes el cáncer de cervix se origina bueno ya en las colposcopías cuando se hace una colposcopía se considera una colposcopía satisfactoria cuando se consigue precisar o determinar la zona de transformación entonces por eso es importante observar o apreciar bien la zona de transformación en el carcinoma in situ del cuello uterino ¿qué es lo más característico? no ha invadido membrana basal el respeto era membrana basal ¿cuál es el síntoma principal en carcinoma cervical in situ? tampoco asintomáticas son pacientes que todavía están asintomáticas ¿qué sustento tiene el test de Schiller? ¿qué es el test de Schiller? con yodo cuando aplicamos yodo durante la colposcopía ¿cuál es el sustento de esa prueba? ¿cuál es? que las células normales almacenan glucógeno de crecimiento normal las células de crecimiento rápido no almacenan suficiente cantidad de glucógeno entonces si aplicamos el yodo no lo van a captar entre los hallazgos colposcópicos normales del cervix se incluye metaplasia hay un hay un índice colposcópico de RAID hay un índice colposcópico de RAID que sirve para con la observación colposcópica o sea con lo que tú haces durante la colposcopía y los cambios que puedes encontrar determinar por alguna aproximación el diagnóstico de la paciente ¿no? y bueno el índice colposcópico se correlaciona con una un porcentaje más o menos con la patología con la histopatología la metaplasia escamosa del cervix está referida al estadio de cicatrización de una erosión ¿no? ¿cuál de los siguientes enunciados relativos al uso de papá Nicolau en el diagnóstico de cáncer uterino es falso? ¿dice que se elimina la necesidad de biopsia o condización? no ¿pueden clínicamente identificarse pacientes sin lesiones aparentes? hay pacientes que tienen a la inspección visual con Nic-3 ¿no? o displasia severa hasta eso se puede encontrar paciente de 63 años que consulta por sangrado vaginal moderado la indicación más apropiada para el diagnóstico le dije le he dado fraccionado de endocervix y endometrio ¿no? recuerden que la mucosa o el tejido glandular del cervix es una proyección del endometrio también entonces por eso cuando se hace el grado fraccionado también se hace un grado de por eso mencioné el grado fraccionado de endocervix y endometrio incluso cuando se hace el grado biopsico se acostumbra a colocar en frascos separados la muestra de endocervix y la muestra de endometrio ¿cuál es el tipo más frecuente de cáncer de útero? esa no es esa no es la respuesta endometriosis no no sé no el tipo más frecuente es el adenocacinoma en relación al cáncer de endometrio señale la afirmación incorrecta el papá Nicolau es un buen método para detectar el cáncer de endometrio está relacionado con el estímulo hormonal exógeno o endógeno el cáncer de endometrio en relación al cáncer de endometrio ¿es cierto que está relacionado con el estímulo hormonal? sí ¿no es cierto? la obesidad es un factor de riesgo en cáncer de endometrio ¿no es cierto? entonces porque en las células adiposas hay conversión de estrógenos y en estrógenos hay un hiperestímulo a nivel de endometrio ¿el cáncer de endometrio es sospechoso en una posmenopáusica que sangra? sí ¿obesas, hipertensas y diabéticas son más propensas al cáncer de endometrio? sí ¿el papá Nicolau es un método para detectar cáncer de endometrio? no ayuda si es que se encuentra alguna alteración puede ser útil pero si no se encuentra alteración tampoco nos sirve para descartar cáncer de endometrio ¿en qué grupo de edad es más frecuente el cáncer de endometrio? es posmenopáusica posmenopáusica las enfermedades que se presentan con mayor incidencia en mujeres que desarrollan cáncer de endometrio incluyen bueno todas miomas diabetes transmisión obesidad salud ¿se considera alto riesgo de carcinoma endometrial? bueno es casi lo mismo hipertensa diabética nulípara y anovulatorio en mujeres de 60 años que se diagnostica carcinoma endometrio comprobándose su extensión hacia el cuello uterino y vagina ¿a qué estadio de la fibra pertenece este tumor? hacia el cuello uterino y vagina ya es 3 ¿no? es hasta el estadio 2 cuando está hacia trompas el examen el método más confiable para obtener una muestra para el diagnóstico de carcinoma endometrial de lo que se menciona ahí es dilatación y ligrado ¿no? ¿cuál de los siguientes constituye el cáncer genital más fatal y que produce más muertes en sus primeros 5 años de evolución ovárico el ovárico ¿no? ahí ya por definición el tumor de Kruggenberg constituye una neoplástica ovárica secundaria a cáncer gastrointestinal ¿no? Kruggenberg ¿no? de degenerar a neoplástica gastrointestinal la vía de diseminación más frecuente de los tumores ováricos malignos es la transelómica por implantación en peritoneo en el carcinoma de ovario que compromete al útero o a las trompas de falopio es catalogado como estadio 2 ¿no? ¿cuál es el tumor de ovario más frecuente que deriva de células terminales? en la clasificación esta mencionada hay también disgerminoma y de los tumores de ovario ¿cuál es el más sensible a radioterapia? disgerminoma ahora ¿cuál de los siguientes tumores ováricos ralaves produce hormonas? también disgerminoma entre los que se menciona a continuación ¿cuál es el tratamiento de dirección en caso de disgerminoma? radioterapia bueno ha hecho nada ¿qué porcentaje de mujeres con disgerminoma obtienen alivio con el tratamiento con inhibidores de prostaglandinas bueno es un poco muy específica de 80% bien de acá las siguientes son una clase de repasos de obstetricia y el químico de mama patología de mama de la parte de obstetricia que es la siguiente y la última ¿qué temas prefieren incidir o desarrollar un poco más? ¿de cuál? ¿qué temas prefieren desarrollar un poco más? o sea vamos a tener dos clases una que es de obstetricia donde vamos a hacer un repaso y luego y luego de químico ¿no? pero de obstetricia ¿qué temas prefieren repasar? ¿prefieren repasar? ¿preclámpico? ¿la hoja de asistencia? ¿la hoja de asistencia? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué de asistencia?